Hay que hablar también de la historia de la cura del Qadam el Mocería, Mohamed Salah. ¿Qué es lo que ha pasado en la cura del Qadam el Mocería? ¿Cómo? 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 No, no, no. Mohamed Salah, Mohamed Salah, la estrella egipcia. ¿Cómo ve su carrera? ¿Cómo debutó? Mi carrera va a estar... Mira, para darte una idea, yo debuté a los 15 años en primera vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también estaba jugando en Italia y la misma que me hacía jugando con la inter y el ganador de Europa. Y la gran oportunidad que me hacía jugando con la Bundin. Y también me hacía jugando con la Bundin. Y me hacía jugando con la Bundin. Y me hacía jugando con la Bundin. Él es un gran jugador y creo que no había hecho una búsqueda que no había hecho Mحمد Salah y él se sentía en el baquete dentro del juego cuando se veía dentro del juego.